F&J presenta el lanzamiento oficial de una misión muy especial Este viernes 13 de abril es el lanzamiento oficial de la producción musical de Agente de Cristo, misión especial Antes de Cristo estaba hundido en la fantasía, reía pero por dentro moría Claro yo tenía que vivir sin Cristo, de nada serviría De nada serviría Con la participación de Los Guerreros Señor, te entregaste por mí en la cruz El vence Como lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino Como un espejo muy brillante que refleja mi destino Los trascendentales Pasaré en mí, mi poder de perfección en toda espiritualidad Reynelis Rondón, el ministro de Cristo y el P5, Agente de Cristo, misión especial Viernes 13 de abril, 7.30 de la noche, Iglesia el Nazareno, Fuente de Amor y Paz 100 pesos por persona, incluye un CD gratis de misión especial Invita TMZ Records, Colegio Princesa Shaemi y Colmado Emilio Ven y se parte de esta misión especial Te agradezco lo que por mí has hecho Me libraste del infierno y me abrazaste a tu pecho Te agradezco lo que por mí has hecho Gracias por ver el video